Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una lata de una forma súper fácil y con decupar resistente. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a reciclar esta lata. Lo primero que haremos será meter para adentro los bordes para evitar cortarnos con ellas con un alicate de cabeza plana. Si tienes un alicate más grande que el mío podrás hacerlo más rápidamente. Pero si no, pues nada, paciencia y a doblar todos los filos para adentro para no cortarnos. El exterior de la lata hay que limpiarlo muy bien y quitar todos los restos de pegamento. Para ello puedes utilizar acetona o alcohol. Una vez tengamos la lata limpia y con los bordes sellados hacia adentro, vamos a aplicar una capa de gesso sobre toda la superficie de la lata. El gesso es una imprimación que va a impedir que la lata se oxide y además va a preparar la superficie de metal para que podamos aplicar cualquier tipo de pintura o barniz sobre ella. Ya se ha secado el gesso y ahora para el decoupage vamos a utilizar una servilleta decorada. La vamos a cortar por la mitad y quitaremos solamente una de las dos capas blancas que lleva detrás. Es decir, quitamos una capa y dejamos otra capa junto con la capa decorada. Medimos la circunferencia de la lata y con una lata normal de tomate, por ejemplo, de un kilo, me cubre con dos partes de la servilleta. Con dos cuartos de la servilleta, o sea, media servilleta, me cubre lo que es la lata completa. Si la lata que utilizáis es de otro tamaño, pues simplemente tendréis que calcular lo que vais a necesitar para cubrir toda la circunferencia de la lata. Y cortamos el ancho de la servilleta que vayamos a necesitar aproximadamente. No lo cortes muy justo porque te puedes equivocar. Mejor que quede un poquito sobrante, que siempre se puede cortar al final, que no que te quedes corto. Así que, si tienes duda, deja 3 o 4 centímetros más y después siempre al final podemos cortarlo. Y como has visto en la imagen, solo he quitado una de las dos capas blancas que lleva detrás la servilleta. Para el decoupage voy a utilizar el barniz cola especial para servilletas de decoart. Situamos muy bien la servilleta y vamos a ir aplicando el pegamento por encima. El hecho de dejar una de las dos capas blancas de detrás de la servilleta es para que la servilleta tenga más consistencia a la hora de pegarla y sea más difícil que se nos rompa. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano, poniendo especial atención en los surcos que tiene la lata, marcando bien por ahí con el pincel para que se quede la servilleta bien pegada. Como podéis comprobar, es más fácil de manipular la servilleta y cambiarla de sitio y moverla si hemos dejado la capa blanca, una de las dos capas blancas que lleva detrás. Esto le da más consistencia a la servilleta y evita que se nos rompa al desplazarla. Poco a poco y con bastante producto vamos pegando la servilleta a la lata. Cuando esté bien seco el decoupage de la lata vamos a ir rematando los bordes de la forma que estáis viendo en la imagen. Para decorar la lata voy a utilizar una cinta de color rojo que me combina muy bien con el color de la servilleta y la voy a pegar con silicona caliente. Como no me convence el interior de la lata lo voy a pintar con pintura multisuperficie en color rojo. Aplico una capa, la dejo secar y después si no me queda el color bastante intenso aplico una segunda capa. Y para terminar con la decoración le voy a añadir un trozo de cuerda de yute alrededor de la parte de arriba. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que puedes etiquetarme en las redes sociales para que vea tus trabajos. Y así me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.